Te contábamos al principio, a pesar de las multitudinarias manifestaciones, el gobierno de Javier Milay publicó esta madrugada en el boletín oficial El Beto. El Beto, bueno, yo lo había anticipado anoche el presidente, lo hizo oficial, hoy a las 6 de la mañana, visto el proyecto de ley registrado bajo el número 27.757, sancionado por el Congreso de la Nación, el 12 de septiembre fue la sanción, la aprobación masiva, Andrés, de este proyecto de ley, allí está lo que dice el presidente. Y en su primer párrafo, argumentando por qué Beto esta ley, dice que mediante el proyecto de ley citado se introducen modificaciones que impactan en el régimen jurídico del financiamiento de las universidades nacionales en materia de gastos de funcionamiento y salarios para el personal docente y no docente del sistema universitario. Ergo, el ajuste lo están pagando las universidades públicas, los estudiantes, los docentes y no docentes. Además de los jubilados, las provincias con cero transferencias y cero obra pública. La casta no está pagando el ajuste, lo está pagando la sociedad. Y uno cuando se pone a leer esto, bueno, allí lo que manifiesta en palabras más, palabras menos, menos que este presupuesto universitario lo que hace es poner en jaque a las finanzas de la Argentina, del país, etcétera, etcétera. Pero no se ponen en jaque, cuando vos mencionabas, vos decís el tema de la casta, no se ponen en jaque con los cuantiosos salarios que cobran los diputados y los senadores. Es con el presupuesto de las universidades, como también... El gasto millonario, 100 millones de dólares, 100 mil millones de pesos para la SIDE, para los servicios de inteligencia. Claro, también el aumento, el gran aumento este de los jubilados, que también no le dieron, que era de 13, 14 mil pesos para cada uno de los jubilados. Entonces, el presidente de la Argentina decreta. A ver. Artículo 1. Obsérvase en su totalidad, eso es importante porque el veto es en la totalidad del proyecto de ley 27.757 que se aprobó en el Congreso de la Nación. Bueno, y devuélvase al Congreso de la Nación el proyecto que le han mencionado en el artículo anterior. Eso también es muy importante. Es muy importante porque es lo que se pedía ayer en uno de los discursos, creo que cuando lo leyó la Federación Universitaria, que el Congreso de la Nación tenga en cuenta la importancia en la sociedad, la importancia... Ya hay fecha para el Congreso. Va a ser en la Cámara de Diputados. El 9 de octubre, el martes próximo, se va a insistir con la ley de financiamiento universitario. Estarían los dos tercios de los votos para que la ley de financiamiento universitario sea ratificada y se vete el veto de mi ley. Necesitan dos tercios de los votos. De los 18 diputados nacionales de Córdoba, hay 6 de 18 que van a votar en contra de las universidades públicas. Hay 6 de 18. Bueno, vamos a ver, si no... Mirá, Andrés, la verdad, con lo que pasó... Yo sé que la universidad es un tema muy sensible, pero ¿te acordás con lo que pasó con los jubilados? Hubo toda una foto antes, hubo toda una reunión antes, hubo toda una operación antes. O sea, yo no estaría... Yo esperaría a ver qué pasa el día martes, pero que tengan en cuenta los políticos que han sido elegidos por el voto popular la importancia que tiene la universidad, ¿no? La importancia que tiene la universidad en la sociedad. ¡Gracias!